Son muchas las familias que se han visto afectadas por la difícil situación que pasa la empresa Fertilizantes Colombianos, una de las más importantes de la ciudad que hace un año se le prometió la reestructuración de la misma. A la fecha la difícil situación continúa. Luis Alberto Espinoza Barreto es uno de esos trabajadores que pasa la difícil situación. Yo tengo dos hijas las cuales están en la universidad y en el momento no puedo matricularla debido a que no tenemos el salario, no tenemos la estabilidad para darle a los hijos el estudio, además tenemos la situación de que están prestando plata para comprar el mercado, no hay ese dinamismo en la familia, hay enfrentamientos, esta situación está ayudando a destruir la familia. Impotencia y desespero por no recibir sus merecidos sueldos es la principal preocupación de este hombre que ha tenido que rebuscar como puede el sustento para su hogar. Pues acudir a prestamistas, buscar amigos, familiares para que nos apoyen en cuanto a las necesidades del hogar. Por lo tanto pues es muy estresante, da mal genio, genera división, esto no contribuye al proyecto de vida en la familia. Luis Alberto por el momento sigue aferrado para que prontamente la empresa que le entregó gran parte de su vida vuelva a ser la misma y que todo vuelva a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!